Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente. Hoy voy a hacer un video de como preparar los champiñones para el antipasto, ya que me lo habían pedido de que hicieran los videos individuales en como prepararlos, porque hice un video del antipasto y el antipasto pues lleva varios ingredientes, de los que tu quieras, puede ser champiñones, espárragos, alcachofas, olivas, aceitunas, prosciutto, salami, carnes, embutidos, etc. Entonces aquí tengo media charolita de champiñones cremini, ya tengo unos encasados allá que hice para la versión de inglés, y va a ser una cajita, una pinta, unos 300 gramos, 5 a 6 dientes de ajo rebanado, aquí va a ser opcional cuantos le quieras poner, también le voy a agregar 3 chilitos de árbol, puede ser de este entero o quebrado, el que quieras, es opcional. El romero y el tomillo también son ingredientes claves de la cocina italiana, y un poco de aceite de oliva y aceite de aguacate para sellar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sellar tus champiñones en un sartén caliente, yo aquí ya los tengo empezados, porque iba a hacer este video, entonces lo que vamos a hacer es sellar nuestros champiñones, los champiñones, y un poco de aceite, estos otros champiñones ya absorbieron el aceite que tenía, entonces lo que vamos a agregar un poquito más, y lo vamos a sellar, no lo vamos a salar hasta después, para que no se nos deshidrate, si le ponen la sal se empiezan a escugar, entonces lo que vamos a hacer es cocinarlos por unos 5 minutos aproximadamente, en lo que se sellan, y luego ya cuando estén más doraditos, regresamos para agregarle el ajo y los demás ingredientes. Entonces ya cuando tienes aquí tus champiñones ya selladitos, le vamos a agregarle el ajo, ok, y luego si ves que le falta un poquito aceite, porque ya los champiñones absorbieron casi todo el aceite, el aceite, casi fue un poquito del de oliva, ok, y luego le puse las ramitas de romero, una o dos o al gusto, lo que le quieras poner, guarda los tallos porque los vamos a usar, y como te dije con el chile, le puedes poner el chile entero, o le vamos a agregar un poquito de chile quebrado también, es opcional, como lo quieras preparar, sale pimienta ahora si, acá, y la pimienta gustó, si me pasa, hacer al gusto, que cantidad de pimienta le quieras poner, ya los dejas enfriando, y ya están, o sea, son ingredientes muy rápidos y sencillos de hacer, si le quieres agregar un poco de basámico, te lo puedes poner, le quieres agregar vino, va a ser opcional, pero estos champiñones ya están, entonces los dejas enfriar, y ya los tienen listos para tu antipasto, y este, de antemano gracias por todo, no se les olvide suscribirse al canal de Chef Al Expert en Facebook, Chef Al Expert en Youtube, darle like a la página, eh, compartir los videos, y de antemano feliz año nuevo, el próspero año nuevo, que les tenga, este, lleno de bendiciones, y nos vemos en la próxima, hasta luego, provecho.